Hola, ¿qué tal amigos de Facebook y de YouTube? Soy Zania, los saludo desde el Temazcal, por fin mi sueño hecho realidad, un sueño que tenía desde hace como unos tres años de venir a este lugar maravilloso, no lo conocía, pero yo lo vi por Facebook precisamente y me enamoré del lugar, contacté a la persona y nos hicimos amigos, le dije que algún día iba a venir pero jamás imaginé toda la locura que iba a pasar para que llegara yo a este lugar y bueno, estoy en la cabaña, ahí está, mira la cama, ahí duermo y pues aquí estoy yo en esta cabaña que soñé, precisamente esta cabaña, esta cama, este cuarto, yo me visualicé, yo me soñé venir a este lugar e instalarme en esta cabaña y bueno, ya estoy aquí, estoy feliz, llegué desde Ciudad de México a Quintana Roo en bicicleta a este lugar a conocer a mi amigo Goyo y su Temazcal y recibí una ceremonia con él que todavía no lo he hecho pero ya pronto voy a entrar a un Temazcal con él y bueno, aquí estoy, por fin llegué, llegué mi bici como les digo, así que todo se puede, no hay nada imposible, todos los sueños se hacen realidad, solo hay que uno visualizar y creer y soñar y pedalear y pedalear hasta el fin del mundo si es posible, hasta conseguir lo que uno desea, gracias, todo es posible, crean, sueñen y no se dejen, no se dejen del sistema, contra el sistema, la bicicleta, hasta luego, soy Sania desde el Temazcal en mi sueño hecho realidad en bicicleta, hasta luego.